El puertorriqueño Tito el Bambino se presentó esta semana en un concierto exclusivo en el Teatro Best Buy de la zona de Times Square, Manhattan. Solo ganadores de tickets de un concurso gratis tuvieron el privilegio de poder entrar a este evento que se llenó a capacidad y hasta quedaron muchos sin poder entrar. Y esto fue lo que sucedió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en conclusión este concierto fue totalmente un éxito. Esto ha sido todo por hoy. Se despide desde la ciudad de Nueva York, Carolina Catalina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.